Hoy les traigo la nota que ha preocupado a todos los fans de Christian Nodal, el cantante que todos conocemos por éxitos como Adiós amor y de los besos que te di encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia debido a problemas de salud. Pero, ¿qué es lo que pasó? Así que agárrense porque les tengo aquí el chismecito. Después de una ardua investigación que es entrar a revisar los chismes que hay en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y lo que sabemos hasta el momento de esta noticia que está dando la vuelta al mundo es que hace algunas horas en su cuenta oficial publicó una imagen donde estaba convaleciendo. Estaban agarrando su cabeza mientras reposaba en una camilla con los ojos cerrados. Al ver esta imagen todos nos quedamos con la misma pregunta. ¿Por qué lo hospitalizaron? Bueno, lo primero que se confirmó es que el estado de salud es delicado, pero que no está en peligro. De acuerdo con su public relacionista, Christian presentó una fuerte infección estomacal. Después de varias molestias y de no mejorar, decidieron trasladarlo al hospital para que fuera monitoreado por equipo médico especializado. Y aunque la situación asustó a muchos, sus representantes ya salieron a aclarar que tranquilos, take it easy, todo está bajo control. Así que ya podemos respirar. Ahora, ¿qué viene para Nodal? Su equipo confirmó que permanecerá internado por lo menos 48 horas más, es decir, hoy y mañana, hasta que los médicos determinen cuál será el próximo paso del tratamiento. Pero lo importante aquí es que según ellos se encuentra estable y fuera de peligro. Eso es un alivio para todos sus fans, ¿no? Eso sí, esto ha afectado su agenda de conciertos, porque justo el día de hoy, 2 de octubre, tenía programado un concierto en Pachuca. Y como podrán imaginar, este evento ha sido reprogramado para el próximo 14 de octubre. Y si eres de Pachuca y ya tenías tus boletos, no te preocupes, porque el mismo comunicado aclara que esos mismos boletos serán válidos para la nueva fecha. Así que por ahora, ese es el único concierto que ha tenido que cambiar por esta situación, lo que significa que el resto de su porajido tour sigue en pie y sin ningún otro cambio. Y aquí es donde entran los fans de Hueso Colorado del cantante. La noticia de la hospitalización de Nodal ha generado una gran ola de preocupaciones entre sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo para la pronta recuperación del cantante. Por mi parte, espero que Nodal se mejore pronto y desde Examérida le mandamos unos deseos de buena y pronta recuperación. ¡Ánimo Nodal! Estamos contigo. Ponte un corcho. En todas partes, ponte ex.